Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden retar a sus amigos a un 1v1 en CS2. Entonces, con este método no tienes que comprar nada, no tienes que descargar nada, debería funcionar sin problemas. Bueno, sin más dilación, empecemos y te enseñaré cómo configurar todo, ¿de acuerdo? El primer paso que necesitas hacer es darle a Play, ir a los mapas del taller, visitar el mapa del taller y descargar el mapa que quieras. Para jugar 1v1 con tus amigos en CS2. Entonces, si quieres jugar en iMap, solo necesitas presionar el ícono de suma aquí y el mapa debería aparecer en tu taller. Empecemos. Entonces lo que tienes que hacer aquí es abrir el juego, ¿ok? Esperamos unos segundos hasta que cargue y luego, como puedes ver aquí, se está cargando, compilando Shades y después te muestro lo que tienes que hacer a continuación. Entonces, elige el equipo, saca a todos los bots y luego sigue otro paso. Simplemente minimice el juego. En la búsqueda solo necesita escribir CMD. Abra esta ventana y en esta ventana debe escribir IP config, ¿verdad? Y una vez que se cargue, necesitamos tener algunas direcciones IP aquí. Por lo tanto, necesitamos tener una dirección IPv4 y una puerta de enlace predeterminada. Entonces, primero copia la puerta de enlace predeterminada. Solo necesitas copiarla. Luego abre el navegador y pégala aquí, ¿vale? Y luego, en el inicio de sesión del dispositivo, puede ser su nombre de usuario y contraseña. Generalmente es nombre de usuario de administrador y contraseña de administrador. Si la contraseña no es de administrador como en mi caso, solo necesita mirar en la parte inferior de su enrutador y debe ser una contraseña fijada en su enrutador, ¿verdad? Entonces ingresaré mi contraseña y regresaré enseguida. Así que ya estoy dentro y el siguiente paso es buscar la opción de redireccionamiento de puertos. Para todos debería ser diferente, pero por lo general se encuentra en la sección avanzada. Luego, debes ir a seguridad y en mi caso está en el servidor virtual. Pero para ti debería ser algo similar a reenvío de puertos de seguridad, ¿entiendes? Y luego aquí tengo que hacer clic en el icono de más, le tienes que poner un nombre. Pero realmente no importa cuál, luego en el protocolo asegúrate de que estén activados TCP y UDP. Después en host remoto, pondré básicamente esta dirección IPv4. El puerto LAN es 27015 y luego. También pon lo mismo. La dirección IP que es IPv4 que está aquí y el siguiente paso que debe hacer aquí es poner el puerto LAN. Aquí presionar guardar, ¿verdad? Y después de eso, el siguiente paso, lo que debe hacer aquí y el siguiente paso, lo que debe hacer aquí, en Google, solo necesita escribir IP Chicken y cargar y copiar su dirección IP pública y no compartir con nadie esta dirección IP solo con sus amigos. Porque si no, otras personas pueden encontrar tu casa con esta IP. Yo uso VPN, así que no me importa, puedo hacer el vídeo. Pero para ti solo comparte esto con tus amigos, ¿vale? Con personas desconocidas, no te recomiendo hacerlo. Y el siguiente paso que debes hacer aquí, una vez que hayas copiado la IP pública, es que tu amigo abra la consola de desarrollador como esta. Si no sabes cómo abrir la consola de desarrollador, solo necesitas presionar el icono de engranaje y luego ir al juego. Asegúrate de que la consola del desarrollador esté activada y, en el teclado y el mouse, busca la opción de alternar la consola. Para activarla, presiona la tecla correspondiente, en mi caso es la K, OK. Y luego, lo que tienes que hacer aquí, es que tu amigo escriba conectar y luego ponga la dirección IP que copiaste, ¿entiendes? Y luego presiona conectar y debería funcionar para que puedan jugar el juego. Si te sale un error, como puedes ver aquí, es posible que hayas configurado mal el reenvío de puertos, ¿vale? Así que asegúrate de revisarlo, pero en general debería funcionar sin problemas, ¿de acuerdo? Eso es todo, y si te he ayudado, por favor presiona. Dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!